No porque no te busques significa que no importas y de ti ya me olvidé O que ya te supere, no me lo vas a creer Pienso que jamás podré, lo que diga es inútil, nada ya vale la pena Porque ya te lastimé, el capítulo cerré Con lo nuestro termine, de mí no vas a saber Tal vez me exalté y exageré, porque fui un malvado y me porté Como un desgraciado, un hombre cruel, que no se tratara una mujer La verdad lo hice por mi bien, de sentirme atado me cansé Si me he equivocado puede ser, lo que sé es que no se va a poder Volver Volver Música Y me haces tus berrinches, como niña te comportas y no paras de llorar Me quieres dar lastima y no lo vas a lograr, seca ya tus lágrimas Creo que aprendimos la lección, uno debe ser buen perdedor Tienes que entender que la razón, no siempre la tiene el corazón Sufres porque no sabes odiar, estás diseñada para amar Y mi decisión no cambiará, esto es un adiós sin marcha atrás Nunca más, ya no más, nunca más, jamás Música 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 Gracias por ver el video.